Bienvenidas, bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales, la ciudad de la música? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Desde dónde nos están mirando? ¿Podrían escribir algún día, no? En las redes sociales de TV Universidad. Bueno, bienvenides. Estamos transmitiendo desde el Baxar Mercado. Somos Sonido Plateado, el programa de música que acompaña a los artistas platenses. Y a ustedes también, por supuesto, porque tenemos videoclips, tenemos notas, tenemos toda la actualidad de la música en la ciudad de La Plata para compartir hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos preparado, como siempre les digo, un programón, porque nunca deja de ser un programón este programa. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Juli Suano, va a estar aquí charlando un poco con nosotros porque nos va a contar todos los detalles de su carrera solista y además estuvo en las sesiones plateadas. Y hoy vamos a hacer el estreno de esas sesiones plateadas con Juli Suano y los vamos a vivir y a ver acá en el canal en TV Universidad. En vivo vamos a estar mirando a ver qué sucedió porque todavía no vimos nosotros lo que pasó en esas sesiones plateadas. Directamente lo vamos a ver en el día de hoy. También tenemos un gran amigo de la casa aquí para charlar. Siempre vienen centros culturales, algunas casas culturales pasan por aquí a charlar. Tenemos a Teo y Ramos esperándonos aquí en el Baxar para charlar un rato con nosotros. A ver qué onda el Meridiano V, el barrio Meridiano V con la estación provincial. Él nos va a contar todo lo que sucede, cómo se prepara la estación provincial en el día en este fin de semana, que se viene la noche de las ferias, también en lo que resta del año para cerrar el año. Y por supuesto nos va a adelantar algo de lo que sucederá en el verano. ¿Qué sucederá en el verano en la Ciudad de La Plata? Te lo enterás hoy acá. Y obvio, la agenda plateada para que sepas qué hacer. Está lleno de recitales este fin de semana en la Ciudad de La Plata y te los vas a enterar acá. Así que comenzamos con un videoclip. Él es Federico Di Santi haciendo la cima. Dale, comenzamos. Cambiando. Pensaba que era mío. El destino en parte. Sigo idealizándote. Siempre equivocándome Si la soledad me gusta Siempre tendré un vacío Que quiero llenarme Y voy a llevarme Para alguna parte Pero la verdad Me asusta Pareciera que estoy bien Pero me miras desde arriba Y no sé cómo decírtelo Pero te hablo desde la cima Donde el fuego ya no quema y cura las heridas Tirándome Sigo vivo No puedo quejarme Y me voy viendo las partes No quiero asustarte Hoy en la oscuridad Me aloya Pareciera que estoy bien Pero me miras desde arriba Y no sé cómo decírtelo Pero te hablo desde la cima Donde el fuego ya no quema y cura las heridas Donde el fuego ya no quema y cura las heridas Tal vez no abre y me cayó Tal vez no abre y me cayó Tal vez no abre y me cayó Muy bien, comenzamos con las entrevistas Esta es la nota central No, después viene otra nota más Nuestra invitada del día llama Juli Suano Es una gran artista de acá de la ciudad de La Plata Y fue elegida por nosotros Para realizar una de las sesiones plateadas Allá en el Estudio Central de TV Universidad Bienvenida Juli Suano al Estudio Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien, contanos Juli ¿Cómo la pasaste en TV Universidad? Mal Mal, muy mal No, increíble Me trataron súper bien Y estuvo re bueno ahí Como compartir un rato la música Y además tuve la oportunidad también De ver a otros artistas que estaban ahí Antes que yo después Y estuvo lindo eso también Te cruzaste con Dayos Me crucé con Dayos Sí, exactamente Bueno, igual ya estás acostumbrada A que te filmen A toda la puesta en escena Venís laburando mucho este año Ahora vamos a hablar un poco de eso Pero contanos ¿Qué estuviste haciendo este año? ¿Estuviste haciendo canciones? ¿Estuviste haciendo producciones? ¿Cómo estás viviendo este momento? Porque te vemos como súper activa Estoy haciendo un poquito de todo eso Estoy como media Que no reconozco Qué cosas hice el año pasado Y qué cosas hice este año Sí Pero sí, este año salió en marzo Utópica Que fue el primer corte del nuevo material Así que a partir de ahí Estuvimos también filmando Y sacamos un videoclip Hablo en plural porque mi equipo es muy grande Sacamos otras tres canciones Hace un par de meses Y ahora que se reabrió todo Y estamos un poquito saliendo a tocar de nuevo A full con las fechas Así que como una mezcla Tratando de estar en todos lados Sí Te vemos en un montón de lados Siempre estás en la agenda plateada En la agenda también que tenemos en la radio Te quería preguntar Porque Julio Suano Sos vos Pero decías recién Que labura un montón de gente con vos ¿Con cuánta gente estás trabajando? ¿Quiénes colaboran? Por ejemplo, en los videoclips Además, siempre estás con bailarinas en el escenario Y ahora te presentas con banda en el fin de semana Total Sí, bueno Tengo por un lado para los shows en vivo Tenemos las chicas que Maffi y Valen Que son mis bailarinas Que tenemos el formato dancer Y el formato de la banda Con guitarra, bajo, teclas, batería Que ahora estamos tratando de fusionar ahí Las bailarinas con la banda Para poder hacer todo el show entero Y ahí ya somos 8 Después en el equipo de Pro Está Silvi Cochela La reina, mi amiga que es productora También Digo, ahí ya somos 10 personas Y después eso crece A medida, no sé Hay un rodaje Y yo estudié cine también Entonces vengo de Cepalo Y tengo amigos Que es con los que siempre labura ahí Gaby Mallea Que es como mi mano derecha Y con los que venimos haciendo Estos audiovisuales que hicimos Así que nada Es un equipo grande Y siempre está entrando Como gente Para hacer alguna cosita Si se me ocurre alguna idea También pienso Como bueno ¿Quién puede estar acá? Como siempre está abierto También mi proyecto Un poco a eso Se piensa también Además de los videoclips Mucho la puesta en escena Porque nosotros te vemos Con tus compañeras Que bailan con vos Y tienen un vestuario realmente Está todo premeditado Todo pensado A mí Yo la veo a Juli Suano Y digo ¿Qué es esa ropa? A ver ¿Qué tienen puesto? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Viste? Me gusta Toda la puesta en escena Todo el show Así que no sé Contanos Metenos un poco Por dentro de los shows De una Sí, bueno Yo vengo un poco Del palo de la comedia musical Del teatro musical Además de estudiar cine Entonces hay algo Que como a mí me interesa mucho De la puesta en el escenario Como más allá de la música Yo siempre digo Que quizás mi proyecto No es solo musical Digo No sé si funcionaría Musicalmente solo Creo que hay algo Muy fuerte en la puesta Como vos decís Tanto desde lo visual Que elaboramos mucho Los visuales Li Peralta siempre está ahí Presente Y con Nico Malo Hacemos siempre el vestuario Que la idea también Es darle un poco Una vueltita de rosca Que no es algo Que te pondrías En lo cotidiano Como permitirse Eso también Un poco arriba del escenario Y después Creo que en conjunto La idea es Poder dejar un mensaje Una sensación Que quizás Venís a ver el show Y quizás la música No es lo que te gusta No es lo que escucharías En tu casa Pero sé que te vas a entretener Y que te vas a quedar ahí Mirando Porque hay algo interesante Para ver Entonces Un poco la idea De cómo laburo los shows Tiene que ver con eso Como que a todos Le interesen Lo que está sucediendo Arriba del escenario Contanos Porque sacaste Una trilogía De canciones Contanos Cómo laburaste Estas canciones Cómo fue su trabajo Bueno Estas tres canciones Como bien decís Que es una trilogía La primera parte De Utópica Ya había salido Utópica Que es el nombre También del segundo material Y en realidad Lo que nos sucedió Es que iba a salir Otro single En mayo Y volvimos a fase 1 Y estábamos por salir A filmar Y fue de nuevo adentro Y fue como Bueno ¿Qué hacemos? Y entre todo Ese armado Fue como Bueno Desarmamos todo el rodaje Que teníamos en la cabeza Planeamos otro Y me fui a acostar Me acuerdo Y le dije a mi amigo Ok Vamos con esa idea Pero no vamos a hacer un video Vamos a hacer tres Un día rodaje Tres videos Tres planos secuencias Tres videos En un día chicos Estuvimos un poco locos Pero la verdad Que salió re bien Y estuvo re bueno También porque tiene esa como Son planos secuencias Los tres videos Es decir que no cortan Ningún momento Si vos me hablas de plano Yo la verdad Que no entiendo Bueno pero Estamos acá trabajando Se pone play a la cámara Rec Y no para Hasta que termina No hay montaje Digamos Entonces hubo algo También como De la sensación del vivo ¿Viste? Como bueno Si podemos hacer Ocho tomas Pero Como acá Que te equivocas Quedó Claro Entonces fue un poco eso Como la sensación De un poco Del vivo De bueno Salgo a hacerlo Lo puedo hacer una o dos veces Pero ya está Porque nos vamos a cansar Nos llegamos de tiempo Así que fue medio Una vorágine Pero la verdad Que estoy re contenta Con el trabajo que hicimos Les invito a todos A verlo a Youtube Si no lo pudieron ver Bueno La vamos a seguir a Juli En todas las redes sociales Y por supuesto La pueden ir a ver a Youtube Pero ahora La vamos a ver Acá ante la Universidad Juli Porque vamos a ver Tu tema El decir Que has grabado En las sesiones plateadas De TV Universidad Y las vamos a estrenar En este momento Vamos a estrenar El decir Contanos un poco Sobre la canción Algo Tiramos así como Un detalle El decir Es mi canción favorita De mi primer disco Es así como Un trapsito Medio pop Medio chill Que me gusta Como estamos Hoy estamos Medio pop Medio chill Así que arriba Con el sonido plateado Vamos a ver El decir De Juli Suano En las sesiones plateadas Dale Soy del ángel La generación Que no quiere Tu perdón Que no quiere Tu excusa Solo quiere Alzar la voz Dame todo lo que tenga No hay un ron Y en la guerra Mi forma de pedirte Que relaje y me quiera No me pida No me pida nada No me diga nada Yo no puedo En esta vida Más que ser de compañía No me pida nada No me diga nada Yo no puedo En esta vida Más que ser de compañía No Tómate un helado de gato Pa' que te pinche la lengua A ver si te va a atrever La próxima vez Decime qué hacer No es que estoy arrepentida Ni que me vea Acaso me pida A tu ser A tu ser A tu manera De complacer Esto no es un tema de amor No quiero que creas Todo lo anterior No es que no veas Tu creatividad Veo tu sonrisa Y no es realidad Te veo abrazo En la comodidad Te veo bailando En tu falsedad Soy de la generación Que no se tira Para atrás Que maneja Como puede Su problema De ansiedad Dame todo lo que tenga No hay un ron Y en la guerra Mi forma de pedirte Que relaje Y me quiera No me pida nada No me diga nada Yo no puedo En esta vida Más que ser de compañía No me pida nada No me diga nada Yo no puedo En esta vida Más que ser de compañía Soy de nadie Soy del mundo entero Enfermo Pero vuelo Resueno Vibro Me hago fuego Acá estoy Si tenés problemas Me siento tan mal Tan mal como vos puedas Está bien No lo sé Debería separar Mi confianza De la tierra Posar los pies Firme sobre la tierra Pa' que me pedís Que lo haga tu manera Solo puedo Florecer Dejar el mundo A mi pie Alejarme de todo Lo que me haga daño Pérdeme en el cerco del mundo Lleno de extraños Soy de la generación Que no quiere tu perdón Que no quiere tu excusa Solo quiere alzar la voz Dame todo lo que tenga No hay un robo Ni en la guerra Mi forma de pedirte Que relaje y me quiera No me pidas nada No me digas nada Yo no puedo en esta vida Más que ser de compañía No me pidas nada No me digas nada Yo no puedo en esta vida Más que ser de compañía No me pidas nada No me digas nada Yo no puedo en esta vida Más que ser de compañía No me pidas nada No me digas nada Yo no puedo en esta vida nunca ser de compañía, no porque quedan algunas sesiones plateadas más para ver algunos temas. Juli, contanos cómo es la parte, la Juli Suano productora, la Juli Suano que trabaja en el rodaje, que está en todos los detalles, en los videoclips. Bueno, lo que me pasa un poco es esto que te contaba, que también me pasa con el show, como que me gusta pensar todo. Entonces, al tener también las herramientas a veces de qué querer expresar y cómo querer expresar, me pasa mucho que compongo pensando en una imagen visual o pensando en un plano o pensando en colores. Digo, me pasa un montón eso, como en las sensaciones que me dejan las canciones. Entonces, nada, me permití un poco con todos los videoclips que venimos sacando, como dirigí todos los videoclips, me permití ahí también como laburarlo en equipo, sabiendo que confío en el equipo y el equipo confía en mí. Así que estoy ahí como bastante metida. Me gustaría igual también en algún momento como poder delegarlo, y como hay un momento ahí donde es un montón. Pero creo que hasta ahora vino funcionando bien y que también tengo la gente alrededor que me apoya y que confía en mí y yo confío en ella para poder laburarlo bien. ¿Y las bailarinas en el show? ¿Qué onda? ¿Ustedes hacen tipo un ensayo? ¿Hay una coreo armada? ¿Cómo es también la Juli Suano como productora del show, no? Porque como que hay muchas aristas dentro de lo que uno ve como algo, un concepto de show y la gente no se da cuenta, pero hay un laburo de coreografía, hay un laburo en el videoclip. Yo creo que todo está pensado, ¿no? Sí, sí. Yo soy como muy obse. Soy media borcajolic realmente. Soy muy obse con todo. Entonces, en todo me gusta estar, que a veces está re bueno y a veces no ayuda mucho. Pero bueno, la realidad es que la dinámica con las chicas es que venimos armando entre las tres las coreografías. Quizás este año sí me permití más como yo coreografié uno de los videos, que es el que más coreografía hay, que es Acércate. Y esa coreografía también la pasamos al show. Entonces, me animé un poco también como a marcar y a plantear cosas. Pero es un laburo que hacemos en conjunto y que está re bueno, porque también lo vamos modificando todo el tiempo. Es como, che, cada vez que hacemos esto, me pasa esto. Bueno, mejor hagamos esto. Hay algo como de que el show todo el tiempo está en movimiento y eso también hace que nosotros no nos cansemos del show y que la gente también cada vez que va a verlo pueda ver otra cosa. Bueno, te lo preguntaba también fuera del aire y ahora te lo vamos a preguntar para que la gente lo sepa. ¿Hay Utópica parte 2? Hay Utópica. Debería haber Utópica parte 2. No, sí, hay Utópica parte 2. Estamos viendo si sale ahora en el verano, en algún momento. Tenemos que terminarlo. También la vorágine de que todo se abrió y que de pronto estamos teniendo un montón de fechas. No sé que quizás no podamos tener tanto tiempo para producir. Pero mi idea es que en el verano salga. Hay un feat con La Negra Bujiani que tengo muchas ganas de compartir y un par de canciones más que la verdad también tengo muchas ganas de que salgan. Nos vamos a ver habladurías de Juli Suano en las sesiones plateadas y seguimos charlando un poquito más porque hay un ping pong que te espera. Ah, me encanta. Dale. Dale. Me quedo dando vueltas en la cama, pensando pienso en todo, Y en verdad no pienso en nada Me queda dando vuelta la mirada Creciendo pelo nuevo y no está pasando nada Lo único que busco es mi armonía Mente, cuerpo y alma No necesito hablar teorías Vacías Mentidas Es más fácil negociar en esta vida Que muestra todo mi amor Y tragarme la ironía Voy buscando la humildad con microscopio Te revuelvo hasta adentro y solo encuentro Pongo Sos poco, sos poco loco Ya no te toco Algunos diciendo yo te quiero, yo te quiero Otro diciendo y su bla 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 Yo no puedo, yo no puedo Aguantame un gacho Va a encontrarme con mi alma No porque tampoco me tiré en la pileta En la profundidad completa Me metí hasta abajo, me metí hasta el fondo Me metí profundo, me metí muy hondo A veces siento que se acaba el tiempo Después entiendo, no hay tiempo para lo correcto Ya pedí bajar del mundo más de veinte veces Me di cuenta que si nada se construye, nada crece No creo en la gente si no mira a los ojos Me enferman todos esos giles que te miran de reojo ¿Qué miras? ¿Qué me miras? Me siento real, me siento capaz Me creo en el agua y no es realidad Me duele la cosa que creía de verdad Hoy te creo a los besos, me largo a llorar Hoy te creo a los besos, me largo a llorar Te creo a los besos, me largo a llorar Lloro, respiro, me ahogo Quiero salir de acá 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 Ahí estaba entonces Julio y Suano En las sesiones plateadas haciendo habladurías Y ahora la tenemos también acá en el estudio Para charlar y chumear de todo, absolutamente todo Todas las preguntas te las hacemos hoy Genial Por ejemplo, dos preguntas que tenemos que hacer Antes de ir al ping pong Donde no hablamos de música, de nada Hablamos de cualquier cosa Pipón general Dos cosas que queremos preguntar Que es, próxima fecha Y si hay nuevas canciones Bien, próxima fecha Este sábado 18 en Estación Provincial Que está la noche de las ferias Tocamos el sábado a las 8 con banda Con bailarinas, todo full Y además va a ser una fecha hermosa Con muchas compañeras artistas platenses Que la van a romper Y próximas canciones Estas canciones que se vienen de Utópica parte 2 Que esperamos que salgan en febrero Antes de que termine el verano Bien, listo Entonces vamos a estar atentos a las redes sociales De Juli y Suano ¿Cuáles son? Juli y Suano Con S y doble N Me pueden buscar en todas las redes YouTube, Instagram, Facebook Lo que quieran Y así también en Spotify Para escuchar la música En Spotify también la pueden ir a buscar Bueno Juli Vamos para el ping pong Vamos para el ping pong Vamos, estoy preparada Me encanta Estás preparada Otra vez ¿A quién era que me dije? Vamos a hacer el ping pong Me dijeron ¡No! Ya lo conocen encima Bueno Un apodo Uy, tengo un montón Porque depende Uno que no sea Juli ¿Tengo que contestar rápido? Juli Algunos de mis amigos me dicen Lali Muchos Todos mis amigos que quedaron de Pichicho La mayoría Tengo muchos amigos que me dicen Zuli Por Zuli Juano Que dan vuelta a las Es muy bueno Las letras Zuli es buenísimo Sí Y nada Y Suano Suano es como hay lugares Donde no tengo nombre Y tengo apellido Nada más Ok Bueno, muy bien Le mandamos un abrazo grande A la gente de Pichicho Que recién los nombraba Juli Les mandamos un beso Una banda o artista de tu adolescencia Ay, creo que Red Hot Chili Peppers Escuché mucho Me suena Nirvana Eso, creo De mi banda de covers Que hacíamos un beso Si tuvieras que tomar una birra Con un músico O una música Del mundo Del mundo ¿A quién elegirías? Ay, a John Mayer Muy buena elección, Juli Ya la tenías pensada Me tomaría más un vino Un vino ¿No? Un gin tonic Un gin tonic Bueno Una peli o serie La peli o serie Más mala que viste En este último tiempo La más mala Ay, qué difícil Es difícil esto Vos sabés que estoy mirando Estoy muy cansada de la pantalla Estoy mirando muy pocas cosas Sí Esa es la realidad La cosa más mala Una película mala Que decís Ah, esto la cambio Es malísima No se me ocurre nada Pero No, creo que serie El tipo La Casa de Papel Ya es como Bueno, dale Todas temporadas lo mismo Es una muy buena serie Pero igual Como que no Después se me van a ocurrir Un montón de películas malardas Pero no me acuerdo ahora ¿Qué le dirías A la Juli Suano Del pasado? Uy Que va bien Que va bien Por donde va Es por ahí No, es por ahí Es por ahí Algo que te gustaría Aprender Y lo tenés pendiente Siempre pienso Que me gustaría Tocar cualquier instrumento Mucho mejor De lo que lo hago Que es muy básico Para acompañarme cantando Pero creo que Hay algo ahí De... El martes vino Lisandro Castillo De L.M.D.G. Desde Guacho Y dijo Yo ahí quiero aprender A tocar el piano Pero bueno Bueno, esas cosas Todavía no sé Es difícil a esta edad Sí También Bueno Un show Que diste en La Plata Y que no te olvidás más Creo que el del 7M Del año pasado Que ahí previo al 8M En la estación provincial Qué bueno Ese fue increíble Compartí ahí Escenario con Gala Y con Sheila Piccolo Una amiga que vino Desde Capital Y fue una noche Sí muy fem Digo también Por la energía No, fue terrible En el evento Sí Había mucha gente La gente estaba muy copada Hicimos un cover ahí De un tema muy movilizante Y eso estuvo muy bueno Fue Terminamos llorando Hicimos un cover De un audiovisual En realidad Que se llama Basta Que es de Majo Estrañeri Ella es directora de cine Y hizo una canción Se puede ver en YouTube Sí, está en YouTube Actúa Ailín Salas Está en YouTube Y con las chicas De hecho lo filmamos Y teníamos ganas también De compartir nuestro cover Ah, qué lindo Compártanlo Y eso fue muy emocionante ahí Tipo realmente O sea, terminamos llorando Sí, obviamente Creo que esa fue De las fechas más lindas Que te quedó en la memoria Bueno Una comida que no falla nunca Las tartas Soy muy buena Haciendo tipo tarta Yo no como carne Así que Tarta de todo Tarta de las A ver Tanta pregunta Tarta de las sobras De lo que quedó ayer No Vos sabés que yo vivo sola Y con el tiempo He aprendido Cuál es mi ración de comida Claro, es que comés Y hacés tres tazas de arroz Y queda para todo el pueblo Una cebolla capaz que me dure una semana Porque sé que le pongo esto Y un poquito de esto Y un poquito de esto Y no Y hago como No No hago de sobra Pero Tarta Una banda amiga de la ciudad de La Peata Una banda amiga Mis amigas de RUM Que son amigasas hermosas Tocan mañana Que tocan el sábado El sábado El sábado también a las seis de la tarde Arrancan ellas Ahí también en el playón de la estación Así que ellas Voy a nombrarlas Una canción tuya Para bailar Mientras limpias la casa ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto en la producción? Bueno, primero Me cuesta mucho ponerme a limpiar mi casa Bueno, pero cuando se limpia Se limpia fuerte ¿No? Estamos todos de acuerdo Me pasa eso Que cuando me pongo a limpiar Quizás tardo muchísimo ¿Y qué escuchás? De barrer No me escucho nunca a mí Claro Olvídate Para la gente que va a limpiar la casa Podemos recomendar Y piedad cero Creo que eso de ahí Como más un trapsito Que está ahí Como medio pegado Para correr saltando Para limpiar saltando Y Juli Suano ¿Qué escucha mientras limpia? Yo voy a decirle La verdad Yo escucho cumbia cuando limpio Ah, me gusta Sin cumbia no limpio Chicos Ahí estamos No rock No rojo Cumbia Sí, me gusta poner música ¿Sabés que me gusta poner como música Que escuché clásicos Que me lo sé Como para cantar Desde que empieza Hasta que termina Ah, tipo Me arrancás Como algo que sepa que lo puedo cantar Y que voy haciendo el show Mientras limpio Listo Juli Has pasado El ping pong plateado Lo has aprobado con un 10 Nos vamos a ver Bueno, real o no Que es uno de tus temas Y que hiciste en las sesiones plateadas Y lo vamos a compartir con la gente Gente, quédense pegados a la pantalla de TVU Porque seguimos con muchísimas cosas Más videoclips Más información Toda la agenda plateada Que se viene ahora Y ahora Juli Suano En las sesiones plateadas Gracias Juli Gracias Sofía Puedo verlo Tra la sombra Y la memoria Recorriendo De paranoia Duele real o no No quiero hundirme Flota mi confusión Quiero reírme Esquivo la situación Y lo inservible Bueno, real o no Duele real o no No quiero hundirme Flota mi confusión Quiero reírme Esquivo la situación Y lo inservible Bueno, real o no Nadie quiere estar así No es euforia para mí Hace frío y existir Se me ha vuelto tan difícil ¿Cómo seguir siendo lo que Dos invierno, cañón Y revuelo tengo Miedo a no ser más John 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 Duele real o no No quiero hundirme Flota mi confusión Quiero reírme Esquivo la situación Y lo inservible Bueno, real o no Duele real o no No quiero hundirme Flota mi confusión Quiero reírme Esquivo la situación Y lo inservible Bueno, real o no Tengo fresco Desasunto Necesito respirar Si mañana me despierto Quiero que se vea normal Tengo fuerza Y me derrumbo No lo puedo manejar Damos dos pasos En fácil Y nos volvemos para atrás Cambia la mirada Y en el fondo Sus igual Lo que os sucede Te construye Y nos pone punto final Vamos para arriba Ven y siempre por acá Un placer Vemos de nuevo Y nos volvemos a encontrar ¿Cómo seguís siendo Lo que en dos inviernos Cambio y revuelo Tengo miedo a no ser más Yo Duele real o no No quiero hundirme Flota mi confusión Quiero reírme Esquivo la situación Y lo inservible Bueno, real o no Duele real o no No quiero hundirme Bueno, real o no Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de La Plata Y que todos queremos muchísimo Es el barrio Meridiano Quinto Y la estación provincial Hoy tenemos un invitado Un genio total Tevi Ramos Que es nuestro amigo Hace muchos años Y él es productor en la estación provincial Tevi, bienvenido a Sonido Plateado Sofi, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación Y gracias por las palabras Qué bueno tenerte acá Qué bueno tenerte acá Porque nos vamos a enterar de todo Es linda Principalmente No, por favor Gracias por el espacio Además está hermoso acá el estudio Así que gracias Qué linda es la estación Qué linda que está la estación Después de cuántos años tiene la estación ya Y la estación está desde 1910 Y sigue en pie Así que la tenemos Sí, por suerte estos últimos añitos Está cada vez más iluminada Está cada vez más linda Le dedicamos mucho amor Le ponemos ahí todos los días La verdad Que una rosquita por acá Que el foquito por allá Que actividades Así que bueno Estamos muy entusiasmados Y año a año Redoblamos la apuesta Bueno, contanos Tevi Cómo han pasado ustedes la pandemia Cómo han sobrevivido A toda esta cuestión cultural Que tuvimos también Que fue afectada por la pandemia del COVID Y ustedes obviamente Como un centro cultural Y que están todas las movidas Con todos los artistas ¿Cómo hicieron? Y fue un parate raro Como a todo el mundo en realidad Pero aprovechamos un poquito Para el puertas adentro Para descansar primero Y después para ponernos a proyectar Un poco de piezas audiovisuales Empezamos a laburar mucho con las redes Afortunadamente la comunidad artística Y todo el barrio de Medellín Quinto Nos acompañó y apoyó Así que más o menos en octubre del año pasado Cuando fueron las primeras reaperturas Ahí que hicimos un show de reapertura con la secta Hicimos un formato de protocolo Que era desde el edificio Desde cada ventana Era cada integrante tocando Entonces era esa cuestión de distanciado Sí, fue un desafío tecnológico Digamos Así que muy contentes Después bueno Como todo Un nuevo parate este añito Y ahora estamos volviendo de nuevo Y está siendo lindo Cada fin de semana es un reencuentro Ya hace desde septiembre más o menos Que estábamos con la vuelta Octubre más o menos Y no nos terminamos de acostumbrar Sigue siendo un reencuentro cada vez más Con más personas Así que bueno Una alegría poder tener el espacio abierto Aprovechamos mucho el playón Para quien nos haga Ahí en 17 y 71 Hay un playón muy grande Que es un espacio abierto Un espacio público muy ampliado Con el cual se puede mantener El distanciamiento Y se puede mantener el aire libre Ya nacen las ferias Incluso mañana está la noche de las ferias Han hecho años anteriores los carnavales Totalmente Todos los eventos suceden ahí un poco Es como un lugar lindo para eventos masivos Está bien predispuesto Y del otro lado está el parque Que también lo hemos logrado mantener y conservar Así que estamos muy contentos Ahí estamos Perdóname que te corte, Tevi Ahí estamos mirando justo Le estamos mostrando a la gente la estación Esa es la casita Es grande Tiene bastantes ventanas Qué mansión que tiene Es hermosa Cada vez que la vemos Y de este lado es el playón Donde montamos todo un escenario Hay una feria de artesanías y diseños Todos los domingos Y de otro lado está el parque Y ahí está Alto de San Lorenzo Para ese lado Para el lado de acá abajo Es Barrio Medio Quinto Ah, o sea que para ese lado Es Barrio San Lorenzo Claro Y cómo se llevan Ustedes con los vecinos Del Meridiano Quinto Porque son todo como una comunidad Sí, sí La verdad que estamos muy contentos La verdad que uno camina en el barrio Y siempre checa Actividades va a haber Es como un club barrial Por así decirlo La estación Ha tomado una sede Muy vecinal La gente participa Dona muebles Actividades O sea La verdad que hay una predisposición Muy linda Incluso para estas actividades Como decís Como la noche de las ferias Que va a haber un corte de calle También hay una predisposición Para esas actividades O sea comprenden Lo lindo que son Estos procesos culturales Entonces la verdad que está Nada, estamos muy agradecidos Con todo el barrio Bueno ¿Qué le contarías a alguien Por ejemplo Que no conoce La estación provincial Que le dirías Un poco más Para profundizar Como decir Bueno Mirá lo que tenemos acá En la estación provincial Tenés que venir a conocer Y yo creo que es un espacio Muy valioso de la ciudad Y de la región Donde podés ver bandas Donde podés tener Todo un circuito cultural La feria Conocer un poco el patrimonio También lo que es el ferrocarril O sea Realmente vale la pena Darse una vuelta Alrededor también Hay diferentes espacios culturales Y espacios astronómicos Varios y demás Así que es un rinconcito De la ciudad Que para quien no lo conozca Todavía Invitamos Ahí se fue el show De reapertura ¿Qué show fue ese? De la secta El que decías de la secta Cada integrante Está en cada ventana Ay mirá Qué loco encima Le mandamos un saludo grande A la gente de la secta La gente está bastante distanciada No fue difundido Eso fue para filmarlo Claro No fue como un evento Para público Porque Y esa gente Que la gente que pasaba por ahí No Claro Veo que no entendía mucho Y estaba sucediendo eso Imaginate pasar Caminando por la estación Y ver a los de la secta Ahí está todo el barrio Así que nada Bueno Pero para este fin de semana Que va a estar la noche De las ferias La verdad que esperamos Como te digo Va a haber un corte de calle Dos cuadras antes Así que hay en 19 Son cuatro cuadras De feriantes Y de emprendimientos Se juntaron cinco ferias De artesanías Que todos los domingos Trabajan en el barrio Pero se juntaron Para trabajar en el espacio público Lo cual también es Toda una apuesta Ya está contratado Que va a haber sol El chavo y domingo Ya está contratado el sol Ya está contratado el sol Y la luna después Así que eso es un No, porque viste Las actividades del aire libre También tienen ese requerimiento Bueno, lo hablábamos Con algunos espacios culturales Que cuentan con patio Y decían Nosotros estamos rezando Y haciendo la cruz de sal El fin de semana Para que no se nos arruinen Las fechas Y todo Desde la vuelta La verdad que El edificio lo utilizamos Para nuestras actividades Y demás Pero el principal plato Digamos Para compartir Es el playón ¿Vos decís que El fuerte principal De la estación Es el playón? Sí, sí Porque es amplio Es gratuito Cualquiera puede pasar Caminar Ver que hay Volver a su casa Buscar un mate Y volver O ir a comprar algo Y volver Digamos Como que es un espacio Vuelvo a decirlo Gratuito Público Donde también Tiene otro tipo De intercambio De horarios Desde temprano Desde el mediodía Hasta la noche ¿Y sigue funcionando La parte del bar Del restaurante? Sí, sí, sí Ahí también pueden Comprar para comer Para beber Para compartir algo También para chicos Y para grandes Para toda la familia Y talleres ¿Están habiendo talleres ya? Estamos ahora cerrando La muestra de talleres Va a ser el lunes Más interno Hay una muestra De circo para niños Está funcionando muy lindo Y para el año que viene Esperamos Como una reapertura Más linda Si todo sale bien Y nos seguimos cuidando Poder abrir Las puertas más ampliadas ¿Tienen fechas Para este fin de semana? Este fin de semana Está lo de la noche De las ferias Sábado y domingo En todo el barrio Ahí en la estación Que va a estar Bueno, el sábado Juli y Suano Va a estar después La Negra Bugiani Y el domingo Va a estar una banda También de rock platense Muy conocida Que es Monstruo Ya son amigos de la casa Entonces Esa es como la fechita Más o menos Con la que cerramos el año Sí Después está la gente de Swing Que bailan ahí al aire libre Y el grupo de teatro militar Los ocupas del andén Ahí mostrándose Y ya Pasamos al otro El otro esquema Que se llama Estación Verano Que durante enero y febrero Laburamos hacia el andén Porque del otro lado Del edificio Hay un poquito más de sombra Para el verano Claro Hay 5 grados menos Lo cual es importante Depende del clima Están en el playón O en el andén Qué casita Sí, es lindo Así que bueno Usamos el andén Porque hay un poquito de sombrita Y el atardecer Nochecita en el verano Es muy lindo Más o menos ¿Por qué fecha del verano Arranca a funcionar la estación? No paramos No paramos Todos los fines de semana Es grande Sí, la verdad que es uno De los eventos masivos En donde se expone bien La estación y el barrio Como con todo su potencial Como que cada uno Saca de su casa para afuera Así que de los espacios culturales Se le saca para afuera Así que nada Invitamos Y porque también está la parte gastronómica Del barrio Y regalitos Para sus casas Para navidad Para nuestros cuerpos Para remeras Para un arito Para lo que sea Claro Emprendimiento O sea Es muy fuerte Porque también son fuentes de trabajo Claro Son un montón de gente que produce Y que ese día vas a estar Así que si van a comprar el regalo Para el árbol Lo hacen en el meridiano De quinto este fin Pues claro Y que no tengan árbol también Para las casas Contigo para amigos A lo que quieran regalar Sí, si viene lindo Tevita Agradecemos por venir hasta acá Amigo querido Gracias por todo Te esperamos acá En Sonido Plateado En TV Universidad Cuando quieran Siempre tienen las puertas abiertas Para venir a difundir sus eventos Y todas las movidas culturales Que son siempre regrosas Lo que hacen Las felicitamos Gracias Bueno Nos vamos a la tanda Y enseguida Se viene la agenda plateada Quedate, dale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un nuevo mercado Emerge desde el edificio Donde funcionó El histórico Basarequis Baxar Mercado Tu punto de encuentro En la ciudad Baxar Mercado Calle 51 Entre 5 y 6 Nos cruzamos por ahí Nos cruzamos por ahí Los que venían las puertas abiertas Ya no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Horas, ambos días. Ahora nos vamos a ver un videoclip. Mirá todas las fechas que te tiramos para este fin de semana. Ellos son Lenny y Carl haciendo Ipesoa. Ahora me voy a tomar un buen vino. Que no encontré la manera de acercarme. Que no entendí lo que pasaba al mirarte. Si me perdí pero lograste encontrarme. Me confundí, me fundí al enterarme. Quiero bailar, yo sé que ese es tu hobby. Quiero saltarlo, quiero hacer de Noli. Quiero mirar lo que no hice y me perdí. Quiero ignorar lo que diste y recibí. Quiero juntarme a ver unas pelis. Quiero escucharme, entonces soy más feliz. Quiero sentir de nuevo lo que viví. Quiero pensarlo, hablarlo y escribir. Y si vos miras como todo decrece. Pero lo tiras, todo se desvanece. Estoy bajando y no lo quise así. Porque volando no necesito un bris. Es que no pinto lo que no soy. Y su dolor se finge completamente. Irás distrayendo la razón. Es tu color lo que pinta toda mi mente. Tengo en mí todos los sueños del mundo. Y aunque me empeño, soy risueño. No confundo. Veo en tu seño un convenio vagabundo. Es con mi ingenio que congenio y no me hundo. No quiero ver como tu cuerpo recae. Es que el camino que trajiste no es la clave. No tiene fin el rayo de las aves. Quería swing, te dejo sin la llave. Sin la llave pero mirada correcta. No me abrumaste cuando diste tu respuesta. Fue un paraguas que me salvó en la marea. Fueron sus aguas las que mojaron la idea. Se cruzan cables, no mires para otro lado. Es el contraste de alcanzar sabochornado. Te adentraste y socavaste en el pasado. Aficionaste en mí tus labios ajados. Es que no pinto lo que yo soy. Y en su dolor se pique completamente. Giras distrayendo la razón. Es tu color lo que pinta toda mi mente. Tengo en mí todos los sueños del mundo. Y aunque me empeño, soy risueño. No confundo. Veo en tu seño un convenio vagabundo. Es con mi ingenio que congenio y no me hundo. Ahora sí. Muchas, muchas gracias por venir. Hasta acá sonido plateado. Chao. No, mentira. Los voy a nombrar a todos antes de irnos. Estamos contentos porque jueves. Ya tenemos una pata en el fin de semana, fin de año. ¿Viste? Nacho Izurieta estuvo en la técnica de grabación. León Bares en la asistencia de producción. La producción general, Tommy San Juan. Y bueno, siempre los invitados de todos los días que van variando, van cambiando. Les agradecemos a todos por venir. Y a ustedes por estar detrás del televisor, mirando TV Universidad. Mi nombre es Sofi Oliva. Nos reencontramos el martes que viene a las 3 de la tarde, por supuesto. Y ahora nos vamos a ver otro videoclip. Y nos despedimos con los chicos de TikToper haciendo Pueblo de Nadie. Chao. Buen fin de... Acá está toda gente buena, la señora le dice al medio. Era un chico bueno, lo mataron por no serlo. Ahora pongan más policía, controlar a la policía. Que de tanto mandar mensajes, se olvidan de su rutina. Dejaba la puerta abierta, la bici afuera en la calle. Nadie tocaba nada, ahora no queda nadie. Violencia sin compasión, las armas del nuevo pueblo. Entre los tiros que tiran las motos, se van alineando los muertos. Pueblo de Nadie, maldita ciudad. ¿Quién se va a hacer cargo de tanta maldad? Pueblo de Nadie, maldita ciudad. ¿Quién se va a hacer cargo de tanta maldad? El intendente solo en su casa, no puede dormir tranquilo. La montaña bajo el colchón, lo expone a su vecino. Que en su casa no tiene nada, y va camino al hospital. Hacer paro con la guardia, porque de curarse, ni hablar. Todos se conocen mucho, pero no aprenden del pasado. Llaman al mismo héroe, que ayer era el villano. Y claro, no puede hacer nada, el tiempo no vuelve atrás. Dos tipos que antes trajo, hoy lo mandan a cagar. Pueblo de Nadie, maldita ciudad. ¿Quién se va a hacer cargo de tanta maldad? Pueblo de Nadie, maldita ciudad. ¿Quién se va a hacer cargo de tanta maldad? La superstición nos había engañado, como en el cuento de Pedrito y el lobo. Dimos las señales y no las creímos. Ahora está, malditos, pueblo de Nadie. Pueblo de Nadie, maldita ciudad. ¿Quién se va a hacer cargo de tanta maldad? Pueblo de Nadie, maldita ciudad. ¿Quién se va a hacer cargo de tanta maldad? Pueblo de Nadie, maldita ciudad. Pueblo de Nadie, maldita ciudad. Gracias por ver el video.